El pasado 3 de octubre en la vía que conduce a la zona del Catatumbo, en el sitio conocido como Las Chircas, se registró el asesinato de Richard Alfonso Amaya, residente en el barrio Cristo Rey de 24 años, hecho que causó consternación entre sus familiares por una afirmación que realizó el comandante de la policía de Ocaña por Noticias TV San Jorge, por la cual se refiere nuevamente a lo sucedido luego de investigaciones realizadas, ofreciendo disculpas públicas a sus familiares y allegados. Teniendo en cuenta que el día 04 de octubre del 2017 se emitió un comunicado al informativo TV San Jorge, en la cual se daba a conocer el asesinato del señor Richard Alfonso Amaya en el sector de Aguas Claras, el suscrito comandante de Estación de Policía aclara lo siguiente. Primero, el señor Richard Alfonso Amaya, que en paz descanse, no cuenta con ningún antecedente de tipo penal que infiera en su participación en la colaboración con grupos al margen de la ley. Segundo, que la información entregada a los medios de comunicación pertenece a actividades de vecindario y actividad preliminar de otro hecho de sangre ocurrió en el municipio de Ocaña y cedía erróneamente al comandante de esta unidad para la nota periodística. Tercero, la estación de policía de Ocaña lamenta sentidamente esta situación y que pide disculpas públicas basadas en el respeto a la dignidad humana y el buen nombre de las personas, de acuerdo a los postulados que marcan el quehacer policial. Este comunicado es emitido por petición del comandante de la policía de Ocaña.